En el marco de la Feria Agropecuaria Innovar 2022, la División Soluciones para la Agricultura de BAF anunció lanzamientos que llegarán al mercado local próximamente y también novedades para el productor en las diferentes etapas de cultivo y su campaña, desde la planificación de la siembra hasta la cosecha. En la cuarta edición de la Feria Agropecuaria Innovar BAF presentó al productor agropecuario una propuesta que conecta semillas de soja y su tratamiento, productos para la protección de cultivos, herramientas digitales como la app BAF Agro o Atectra Sprite Tool y a su vez con programas enfocados en digitalización y sustentabilidad para los productores y clientes. Es un orgullo poder reencontrarnos en un evento clave para el sector como Innovar, con la vista en las necesidades del productor y en lo que está por venir en el futuro del agro. Crecimos y hoy nuestro propósito es generar valor agregado para el agricultor y también para la sociedad en general, conectando a nuestros clientes a su capacidad de innovación con nuestras soluciones, con nuestros equipos de expertos y todo su conocimiento y con nuestras alianzas estratégicas en digitalización y sustentabilidad. Así buscamos evolucionar hacia una agricultura cada vez más sustentable, afirma Gabriel Ramos, gerente de negocios de la División de Soluciones para la Agricultura de BAF para Paraguay. En la Feria Innovar, BAF desplegó toda su fuerza innovadora en un lote en el que los productores pudieron encontrar respuestas para los distintos desafíos que viven en la campaña y conocer cómo hemos avanzado para seguir acompañándolos en cada vez más momentos y decisiones. Buscamos enlazar una oferta que conecta la innovación en productos para la protección de cultivos, tales como herbicidas, fungicidas y insecticidas, por la que ya nos conocen, con semillas de soja, soluciones digitales y todo el conocimiento de nuestros equipos, señala José Sánchez, coordinador de desarrollo técnico de mercado para Paraguay de BAF. BAF está presentando dos nuevos productos para la protección de cultivos que estarán próximamente en el mercado. En el corto plazo se lanzará Melira, un fungicida altamente efectivo para el manejo de resistencias y para aumentar el rendimiento de una manera sostenible, que incorpora una innovadora molécula. Luego, en el mediano plazo estará disponible un nuevo herbicida presiembra resultante de las mezclas de Quixor y Tirexor, resultado de un trabajo de investigación y desarrollo de seis años que promete ser una herramienta muy versátil para el productor. En digitalización, la compañía también está presentando su app BAF Agro, que de manera offline y de una forma muy simple permite a los productores obtener información acerca de los principales desafíos que enfrenta en su campo, el manejo eficiente de sus cultivos, resultados de ensayos de las principales soluciones para la agricultura de BAF, la trazabilidad de las semillas, información técnica como marbetes y hojas de seguridad. En el lote de innovar, los productores también pudieron conocer la nueva herramienta de BAF para aumentar la eficiencia de aplicación de Atectra BB, siguiendo con el desarrollo de buenas prácticas que favorecen una actividad más sustentable y amigable con el entorno, se suma a esta herramienta que aporta valor y precisión a la aplicación de nuestros productos. Es un sitio web donde un algoritmo analiza en tiempo real variables climáticas como viento, humedad y temperatura y le indica el mejor día y horario de la semana para aplicar el producto de acuerdo a su localización. Hoy disponible para Atectra BB en lo referente a la sustentabilidad, BAF expone su programa global de agricultura baja en carbono, que fue recientemente lanzado para ayudar a los productores de todo el mundo a que adopten prácticas agrícolas aún más sustentables y eficientes en términos de carbono. Todas estas novedades formaron parte de la Feria Agropecuaria Innovar en el marco de la nueva campaña de BAF, Conectados por la Tierra, que busca poner en valor el trabajo del agricultor en la sociedad y muestra cómo BAF es su aliado para ayudarlo a que su producción obtenga el mayor rendimiento siendo más sustentable.